Segmentos de moda de la mano de Rafinata en este último programa del año 2017. Estamos transitando las últimas horas del 2017 y seguramente está pensando qué ponerse para recibir el 2018. Indudablemente el blanco es el color más taquillero para dar la bienvenida al año nuevo y así recibe Rafinata a sus clientes y amigas con una vidriera que a través de sus outfit dice ¡Feliz Año Nuevo! Son además los últimos días para aprovechar la promoción que estuvo vigente durante todo el mes de diciembre por medio de la cual quienes lleven tres prendas de contado efectivo y mencionando este programa le hacen 40% de descuento. Para las usuarias de tarjetas de crédito la bonificación es del 20% también llevando tres prendas y nombrando simplemente corrientes. Una linda oportunidad para llevar con muy buenos precios conjuntos urbanos con el sello de sus grandes marcas que usará en esta y en próximas temporadas además de creaciones de fiesta muy elegantes con el estilo propio de Rafinata. El 2017 abrió las puertas a un público especialmente exigente el de las preadolescentes que adoptaron a Te lo juro como su marca de preferencia que se destaca por diseños actuales que toman forma de géneros livianos aptos para todo momento. Con el deseo de un venturoso 2018, Mabel Bernardes, responsable de este espacio de moda se despide hasta el próximo programa.